Ayer, Errigo, hubo una reunión de junta directiva de platense y de socios de la sociedad mercantil y se estableció ya una nueva junta directiva, la cual quedó conformada y presidida por el ingeniero Neville Curie. Bueno, está su servidor y recuerde que todos siempre siguen vinculados a la institución. Don Mario Sierra, el mismo presidente Alan Ramos, Don Celín Canahuati, Yuyo Canahuati, Bicharita, el hijo de Don Celín, también Atalayar y todos los que siempre hemos estado al lado de la junta directiva aportando y ayudando al club en las situaciones y en las dificultades cuando estiman y se extiende por bien el equipo. Una de las grandes novedades en esta directiva Celacia es el regreso a la gerencia deportiva de Ricardo Charlie Zúniga, formador de futbolistas que han triunfado en varios clubes como el Bubba Luis López, Mario Martínez o Anthony El Choco Lozano, para mencionar algunos nombres. Pero Charlie Zúniga es platencista de corazón. Regresa nuevamente Charlie al club, al equipo al cual él le tiene mucha simpatía y su papá fue presidente allá por los años 60. Él regresa nuevamente a la dirección deportiva de Platense y hay nuevas incorporaciones en la junta directiva y en la parte administrativa del club. ¿Podría venir también alguna sorpresa? Pues sí, creo que las incorporaciones y los relevos generacionales son buenos. Ha llegado el currículum de un entrenador hondureño, pero todo indica que el nuevo director técnico de Platense vendrá del extranjero. Que hay varios currículum en mesa de técnicos extranjeros, tanto en la parte de dirección técnica como de preparación física. También hay currículum del ámbito nacional que también son evaluados por la Comisión Técnica Deportiva Integrada en el club. Pero el candidato, los candidatos más fuertes, ¿de dónde es o de dónde son? Hay extranjeros, hay un candidato extranjero y un candidato nacional. Se está evaluando la parte económica que es lo difícil que está afrontando ahorita el club. Hay jugadores que ya se les venció su contrato. Se está analizando a ver si continúan o vacan. Y se está viendo también la incorporación de nuevos jugadores al Platense. Se fue Carlos Bernaldez, se fue Bayron Rodríguez, Ilse Barahona no va a seguir. ¿Cómo reponer estos futbolistas? Bueno, hay que dar ese paso, ese paso de relevo generacional. No es la primera vez que Platense hace una incorporación tan importante de jugadores nuevos. Bueno, creo que todos los extranjeros vacaron, a excepción de Gerson, que a mi entender es un buen jugador. Tiene un contrato por un año todavía y va a ser pieza fundamental en la nueva estructuración del plantel de Platense.